No, 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 tampoco. ¿Dónde está mi sombrerito? Si yo lo dejé aquí, ¿alguien se lo habrá llevado? ¿Dónde se habrá metido mi skate? Bah, no importa, ya aparecerá. ¿Dónde dejé mis gafas? No veo nada. Hola, Rita, ¿has visto mi sombrerito? Precisamente, no veo ni tu sombrerito, porque sin mis gafas no veo muy bien. Pero qué desorden. No me estarán copiando, ¿no? Porque soy un genio del desorden. Bah, soy un genio en todo. ¡Adiós, Tío! ¡Vamos a jugar a la plaza! ¡Sí, a la pelota! No encuentro la pelota por ningún lado. Ay, aquí tampoco está. Hola, niños. ¿Han visto mis gafas y el sombrerito de Lalo? ¿Alguien habrá escondido nuestras cosas? ¡Qué misterio! Tengo que investigar qué sucedió con las cosas de mis amigos. Teo, no encuentro mis golosinas y sé que aún no me las comí todas. ¿Alguien habrá escondido mis cosas? Hmm, veamos. Cosas tiradas por cualquier, desorden. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ey, Teo! ¡Hola, Teo! Estoy muy ocupado buscando mi trompeta. ¿La has visto? ¡Ajá! Desorden y otra cosa que no aparece. ¿Alguien habrá escondido mi trompeta? ¡Ey, Teo! ¿Qué sucede aquí? ¡Guau! Parece que Teo está investigando. ¿Y podrá decirnos qué sucedió con nuestras cosas? ¡Ay, qué mareo! ¡Atención! A ver si Teo y Mario resuelven el misterio. A ver, Teo. ¿Acaso las cosas están fuera de su sitio? ¡Ajá! ¡Así es! Entonces, mi conclusión es que son todos muy desordenados. ¡Ja! ¡Eso yo ya lo sabía! ¿Y? Por eso no encuentran sus cosas preferidas. ¡Ah! ¡Oh, claro! ¡Era eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la solución es ordenar! ¡Qué genio, Teo! ¿Qué? ¡Ja! ¡Conmigo no cuenten! ¡Ah, no! ¡Ah, eso no me gusta nada! Teo tiene razón. ¿Y por qué no ordenamos todos juntos? ¡No, Ufa! ¡Ay, no! ¡No nos gusta ordenar! Es la única manera de que cada uno encuentre sus cosas. ¡Ja! ¡Yo ni pienso ordenar! ¡Pero los voy a ayudar a mi manera! ¡Qué buen trabajo! ¡Hasta apareció mi estetoscopio! ¡Y mis gafas, la pelota y hasta el sombrero de Lalo! ¡Gracias, gracias! Sé que mi música hace magia. Una pena que no apareció mi skate. ¡No importa! ¡Puedo vivir sin él! ¡Mi querido skate! ¡Aquí estabas! ¡Ja, ja, ja, ja!